Hoy hablaremos del estafiate, de nombre científico Artemisia Ludoviciana. El estafiate, también llamado Ajenjo del País, Azumate de Puebla, Guiete, Hierba Maestra, Iztahuil y Mesmitzi, es también actualmente el médico un socorrido remedio casero, mucho más lo fue antes de la conquista. No hay recopilación de datos sobre la herbolaria precolombina en la que no se mencione esta planta, se habla de ella en el Códice Badiano, en el Florentino y en el Matritense. Francisco Jiménez, basándose en la descripción de Francisco Hernández y en información obtenida personalmente, afirma que hay dos tipos, y que ambos quitan los dolores nacidos de causa fría y de ventosidades, también que eran útiles para el pecho, que curaban los dolores como cólicos y de hijada. Asimismo, constituyen un remedio que socorre a los niños que vomitan leche y están aditos. Abre las opilaciones, cura la perlecía y con el cocimiento, se lavan utilísimamente las piernas cuando estas están hinchadas. Además de enumerar las aplicaciones medicinales de esta planta, Sahagún nos dice que los antiguos mexicanos le daban un uso ritual, durante las celebraciones del dios Tlaloc, dios del agua, ya que lo asociaban con este elemento. A los españoles, en su tiempo, no les resultó difícil incorporar el estafiate a su farmacopea, por la similitud de propiedades entre este y el ajenjo, que en Europa era reconocido desde la antigüedad como aperitivo, emenagogo, tónico y vermífugo. También hay que tener muy en cuenta que el aceite esencial del estafiate es tóxico y se ha comprobado que si se toma a dosis altas, durante tiempo prolongado puede causar cáncer. Así que se debe tener mucho cuidado con estas hierbas. Yo soy Fabián y este es su canal, La Naturaleza Medicinal de Fabián. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!